Autoridades de la Universidad Michoacana develaron este martes el logotipo que engalanará durante dos años los eventos conmemorativos del Centenario de la Máxima Casa de Estudios del Estado. ¡Tres! ¡Ago! En el evento encabezado por el rector Nicolaita Medardo Serna González se realizó la firma del derecho de propiedad del logotipo cuyas características principales es el logo de la universidad enmarcado por uno de los ceros del 100 que fue elaborado en un color dorado. Y ese infinito cuando se marca en el dorado nos representa como lo que somos, somos una comunidad de oro puro, una comunidad que tenemos mucho todavía por hacer y que somos también muy orgullosos de la historia de la universidad. Este logotipo diseñado por Raúl Alberto Elizondo fue elegido de entre cientos de trabajos realizados por personas de todo el país que tienen o tuvieron en algún momento relación con la Universidad Michoacana. Un logotipo que enmarcara de alguna manera el logotipo de la universidad porque al fin y al cabo lo más importante es la universidad. Al juntar los dos ceros también se hace el símbolo de infinito, entonces también fue una connotación. Principalmente el color es el color dorado y es el color institucional del manual institucional del logotipo de la universidad para no cambiar ese valor que ya tiene ese manual. La Universidad Michoacana fue fundada el 15 de octubre de 1517 por Pascual Ortiz Rubio y aunque su centenario es en dos años con tres meses, el pasado 6 de mayo iniciaron los trabajos para el festejo con la instauración del comité del centenario y para lo cual también se abrió ya una cuenta bancaria en la que todos los nicolaitas y población en general podrían realizar una aportación para este fin. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.